Ok, solo es otra noche más que me desvelo Intenté soñar con un mundo paralelo Vuelve a rizar los pelos de mis brazos El anhelo del regazo Cuando mamá llenaba el corazón y el tazón de Kellogg's Escribo esta canción a golpetazos contra el suelo Dejo el planeta en conmoción Si tú tienes un problema Piensa que va a ser doble Porque tiene esta faena de buscarle una solución Puta condición de ser noble es un coñazo Una mano dispuesta a ayudarte Prueba el final de tu brazo Repaso mi persona, yo no soy igual que Vinio No puede haber lo mismo nuestros vasos sanguíneos Me van a hablar de drogas, de placeres, de dominios Yo sé que eres preso y por eso bostezo Están en el proceso de limpiar todos tus sesos Te quitaron el cerebro y le pusieron aluminio Estoy harto de estar harto, de estar falto De vivir en un continuo salto, en caída libre Me salgo de sus palcos, yo no soy un simple calco No vacilo de mi estilo, pero es algo indiscutible Por todo lo que nos marcó, quise ser invisible Libre como el hombre que jamás lloró Dejó lo apetecible por lo que le importó Luchó hasta la muerte y no te dio por imposible Tengo que perdonarme por fallarme Por fallarnos, encontrarnos y no mirar siquiera Sentir esa barrera con la cosa que más quieras Hasta odiarnos Amarga primavera era enamorarnos Se espera que algún día podamos reconciliarnos Hablarnos, tomar algo fuera En un bar de carretera Nuestras cosas contarnos Pensar en viejos tiempos y decir que bonitos eran Y no, no van a volver y tampoco quiero Yo no soy Neruda ni el cartero Soy un Judas, me la suda el mundo entero Igual que esta vida ruda Hip Hop los que van a morir te saludan Deja que el agujero del huracán sacuda Piérdete en el triángulo de las bermudas Aprendí en mis aventuras Siendo sincero con el alma desnuda No se gana dinero Hablo de compromiso con el rap Que estoy perdiendo La ilusión del primer tag que ya no siento De veras un nudo en mi carrera Como el jack de un micrófono Quiero que el hip hop me acompañe hasta que muera Si o no, esa es la pregunta que me espera Pero yo soy de coger todas las flechas por la punta Es como el que siente el catalán o el euskera Y por amor de idioma una pistola desenfunda Y ya entendí que las cosas pasan Y no sé si te pasa a ti Y te disfrazas de feliz Y sigues a la masa despistado como una perdiz Pero que está asustada Por la orilla nada Sé mis sueños más recientes Pero siempre que despierto se convierten en serpientes Entiende que de ti lo que más me agrada Es la posibilidad de ser alguien diferente He visto tantas veces como el odio crece Desde mequetreces Así es tu rapero prefe Un embustero basurero de sus heces Buscando el sendero que perdió durante meses Sabemos donde escuece También donde pica El sudor salpica pero nunca te enriquece Las estupideces nadie las medica Que nadie me toque ni a mi madre ni a mi chica Porque mato Mato por amor instinto nato Te acuerdas del relato de Boris Vario Pinto El niño que llevo dentro en verdad no es tan distinto Si lo miras fríamente se convierte en mi retrato Es un recurso grato hacer estos poemas También es un problema reflejar mi desnudez Me rompe los esquemas O es que no lo ves otro rapero más del mes Que lo escuchan tres viñatos Y así estamos No funciona la dinamo A nadie se la mamo Porque a mi me tengo amor Me gusta el rap hardcore No nos reciclamos Sé que cuando muera perderé 21 gramos Y que mamá me espera en el cielo mental Visible para todos Sin aviso parental Yo hago rap real Desde mi primer retal No mires mi final Aún me queda mucho gramo Choc it up 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.